Música Buenas a todos, soy Spica y estamos en Skyrim Y... hostia, peta de hierro Había como una especie de puerta Una especie de puerta, un ascensor raro Por ahí, cuando detrás de la cosa esta Del... del cuadrado oblivion, como le digo yo Y ahora nos toca ir a... si no me equivoco, mira ahí, ¿veis? Esa cosa, por ahí subes Y por ahí esto Es que había visto una cosa interesante Y a ver, pues vamos a ir a ver a Parthnax, creo que era ahora Había que ir a ver a Parthnax ¿Dónde estás? Parthnax, Parthnax, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Espera un momentito, que mi perra quiere subir A ver No veo... ¿dónde está? ¿dónde está Parthnax? A ver, esto es Soledad Ostras, que no veo... no veo nada Aquí, contra... aquí está La garganta del mundo Vamos a ir para allá Peces asesinos Yo todavía no me he encontrado ninguno de estos Deja dolerlo ya Coño No Pues a ver, vamos a ver La boca, vamos a ver el interior del pez El interior del pez es así No, no te estás quitando Baja Ahí A ver, pues Cómo tarda, ¿no? En cargar Como se nota que es la... Como se nota que descargué ayer las RAMs Por Dios Ahora Ya está Mira Parthnax, vamos a hablar con él No tienes El qué El pergamino antiguo Tiit cree Calos El tiempo se estremece con solo tocarlo No cabe duda Te di a la perdición Cogán Acatós Hasta los mismísimos huesos de la tierra Están a tu disposición Ok Entonces ve Cumple tu destino Lleva el pergamino a la grieta temporal No te demores Alduin estará en casa Alduin No pasará las señales por alto Mirar La brecha temporal ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si se supone la grieta temporal Tengo que ponerme exactamente aquí Tengo que leer el pergamino tal vez Vamos a leer el pergamino Me dijeron que me quitaba vida O no sé qué Pero no sé Voy a probar A leerlo A pesar de que me dijisteis que no lo hiciese Soy temerario A ver Pergamino Círculo de guardia Listeria Libro Pergamino antiguo Vale vale Ya está Aprende el grito Desgarro de dragones ¿Dónde estoy? LOL Que guapo es Alduin Pedazo de dragón Rojo tremendo ¡Muere en vano! LOL A пой ¡More Devene! ¡More Devene! ¡Esto de ahí! ¡Muere en vano! ¿Este no es Alduin? Pues que pedazo de dragón, mola mazo Osea que el pergamino antiguo ¿Se acerca Alduin? ¿Se acerca Alduin? Parece que vaya borracho LOL Me recuerda más al dragón del cataclismo MORTAL DESGARRO DE DRAGONES Solamente he prendido una Osea que aún es más largo Osea que la palabra la creo Parnas ¿Dios? ¿Dios? Que el alien ¿Mira que el alien? Si, de Dios Os cambien Fue un pequeño Digo en que tus puestos rompemos tu futuro por esta era y te expulsamos. Dios. Estás esterrado. A tu infierno, estamos un poquito de todos nuestros comienzos. Estás esterrado. Dios, chaval. Estás esterrado. Sí, el devorador de fundos que hay, los espíritus se amplian desde nuestra santa. Dios. Qué pedazo de... Este cachito de historia está súper emocionante, chaval. ¿Qué? ¿Alduin? ¿Al? ¿Al? ¿Alduin? Grito, grito. ¿Dónde está? Grito. Aquí no están, magia, magia, magia Gritos Desgarro de dragones, mortal, finito, temporal Tu voz arremete contra las mismas almas de un dragón Forzando a la bestia que aterrice Vale, a ver Este me lo voy a poner en favoritos, por supuesto Pero Creo que esto va a ser más importante Así que me voy a poner Voy a quitar el desarmar, que está en el 5 Y voy a poner este No, esto no es el desgarro de dragones ¿Por qué? ¿Por qué? He dicho que Menos mal que voy bien equipado Joder Yo no le quito nada, chaval Pero nada Nada A pesar del equipamiento que llevo, chaval Oh my god, chaval Alduin no es un... Alduin es el capo de la mafia Por lo que se ve Es que mirad Lo que le he quitado Y le he metido 3 flechazos De 50 cada uno Madre mía Batalla épica Canción épica A ver si consigo Alduin Eh, 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 eh ¿Y eso? Le queda como una especie de brecha Tengo que darle de... Eh, meteoritos ¿Esto qué es? ¿Este qué es? ¿El dragón del cataclismo? ¡Toma! Vas a caer al suelo Cae, coñe Ahí Cae Te os digo Oh, oh Chaval Qué poderoso es su grito, chaval Hola Dios mío No le he dado ¿A qué botón era el curar? ¿A qué botón era el curar? ¡Guarda el arma! ¡Desustancia! ¡Cúrate! Solo tengo gritos Venga, 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 venga ¡Ela! Tú levántate 5 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Alduin? Dios, es que su furro da es fuertísimo, chaval ¿Este es Parnas? ¿Y Alduin, tío? No los distingo, los dragones volando No le doy Contre No sé si este es Parnas o es Alduin Vale, este es Alduin Joder, pero me están cayendo Si te sales del área te caen meteoritos Joder, es que encima tengo un área limitada No me jodas Pero, ¿dónde está? Toma No sé a quién le he dado Vale, sí, le he dado bien Le he dado a Alduin ¡Cae! Cae a morir Maldito cabrón Toma, te he vuelto a dar, cabrón Guarda a ti Quita esto Empieza a curarte como un negro No me curo nada O sea, es que me dan así, tío Te voy a obligar a mantenerte en el puto jodido suelo, chaval Joder, es que a él a la tumba como si fuese caca, tío O sea, como si fuese nada Dios, a mí me quita un montón de vida, chaval Joder Alduin no es cosa fácil, ¿eh? A ver, bloqueo, absorbe Y los arcos Infringen de... Vale, esto me sirve Aguante Aguante no quiero Quiero salud Vale Ven, ven, eso, eso es Quédate en el suelo Estoy en ello Hasta son de aliento de escarcha, guarra Muere Tu poder ha aumentado Claro que sí Eh, eh Pero yo soy Alduin El primogénico de Akathos Murkin Korthos Nadie se puede dar muerte aquí Ni tú Ni nadie Yo sí Yo sí, pero Y tú no Habla con Parnax Ágil o Esber Yo creo que voy a hablar con Parnax Me pilla más cerca ¿Esto qué es? ¿No muerte o qué? ¿Eh? Joder ¿Por qué no puedo hablar contigo Parnax? ¡Tin, tin, tin, tin! Esta canción es de Olivion, tío O sea La voz de un Dova Tras esta victoria Los aliados de Alduin Se lo pensarán dos veces Cierto, no es la cronja La victoria final Pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal Arrogante en su uso del poder Arrogante en su uso del poder Consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento Esto debería mermar la lealtad de los Dov que le sirven Sí Uno de sus aliados podría contarnos loco Mad Mahush Pero se resultará tan fácil Convencer a uno de ellos para que lo traicione Tal vez el Hofkan se llume El palacio de Carrera Blanca La cuenca del dragón Originalmente se construyó para albergar a un Dova cautivo Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin Puede que el Jar Carrera Blanca no esté de acuerdo Sí Pero tu Zoom es fuerte No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario Ah Ya sé que dices Dices que es el mismo Zoom que usa el 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 de los Joder El Cuando me acuerdo lo digo Cuenca del dragón fue construida para albergar a un dragón Cúllate Bueno pues como podéis ver mis perras cuando se ponen a ladrar Voy a sacarlas Para que no se escuche tanto lo siento mucho Y el cautivo Tirad si vas Ni siquiera recordaba su nombre Perdón por ladrillo de perro ¿Vale? El Jar Estaba muy orgulloso de su mascota Pac Al Al Se le conoce como cuenca del dragón Una cosa A ver Los nombres que son Rusos tío O sea Quiero meditar sobre una palabra de poder ¿Cuál es tu vocación? Furs Fame O Jol Vamos a hacer Fame Fame no sé cuál es Desvanecimiento en tu lengua Los mortales tienen más afinidad por esta palabra que los no Todo lo mortal se desvanece en el tiempo Pero el espíritu perdura Reflexiona sobre el significado del Eso es Fame Deja que ese significado te inunde Sum Armora Descubrirás como tu espíritu te da más fuerza Espíritu eterno añadido a Ahora vamos a poner ahora Jol ¿Vale? Significa fuego ¿Vale? Y ahora nos dará la llama interior de añadida ¿Vale? Y la de Fush ya la hicimos ¿No? Vale Fuerza sin esfuerzo Ahora vamos a ver gritos ¿Vale? Aliento de fuego No me ha dado mucho que se diga Bueno pues a ver Tengo que usar el Zubum Proyectar la voz ¿Vale? Que es lo que usa Ulfric Kappa en la tormenta ¿Has visto cómo me iba a acordar? Hostia Cuánto tengo descubierto ¿No? No me había fijado A ver Y hacerle Y entonces Espérate ¿Cómo es? Espérate Ahora os digo la palabra correctamente En verde en idioma Super orco Super orco A ver Elaborar nuestra patria El quema se puede usar Para continuar el ingrediente No sé por qué me tarda tanto En cargar Normalmente No tarda tanto Como ya he dicho Perdón por Por los perros Es que cuando oyen algún ruido raro Se pueden aladrar Entonces A ver A ver A ver Joder Venga 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 Oye por cierto ¿Os habéis fijado De que tiene motitas negras? Tiene como óxido por dentro Venga ¿Por qué tarda tanto? Nunca tarda tanto Es extraño Tendré que Joder Hasta que se vuelvan a cargar Las RAM Dormir en la cama Con C de bonificación De descanso Dormir en una cama propia Con C de bonificación De bien Descanso Ah Bien descansado Vale Joder Yo como soy hombre Lobo no puedo No puedo tener El estado de descansado Oh Por fin Ha tardado un buen rato Cosa que es extraño A ver Joder Otra vez cargar Esperad Que me voy a morir Joder Bueno Pues una cosilla Mira Ya que estoy en estos tiempos De carga Tan incómodos Y tan largos Incómodos Por cierto Eh A ver Soy nuevo en el LOL Vale Soy nivel 5 Y he ganado 3-4 partidas Vale O sea Soy manquísimo Vale Podéis decirme abajo Ah eres un manco Si Bueno Da igual Ya lo se Me llaman hijo de puta Incluso en el LOL Y me da igual Vale Eh No os molestéis En A ver Eh Dios Me ha pegado un lagazo inmenso Eh Que me recomendáis Para fidearme bien Fidearme No espérate Eh Para Equipar bien a la Annie Que me recomendáis Vale Dejádmelo abajo en los comentarios Y Pero en orden Ponérmelo en orden Porfa Si podéis A poder ser En orden Es que así Yo ya sé Que tengo que cogerme primero Y después Porque Así ya que estoy Eh Si aprendo a jugar bien con la Annie Porque es la persona que sinceramente Más me gusta Es barata Buena Buena Y fácil de usar Es que Lo tiene todo Eh Me vendría bien que me lo dijese A ver Yo lo que hago es Primero me cojo el anillo Vale Después Las botas Después La vara de edades Y después Un sombrero De un sombrero No sé muy bien Voy a guardar antes de nada Por si acaso No hay que echarle el zoom ¿Vale? Porque no me gustaría Cagarla A ver ¿Por qué crees que mató Fica el rey supremo? Necesito tu ayuda Tengo que atrapar Un dragón En tu palacio Eh Sabes que no lo pediría Si no fuese importante Necesito tu ayuda Tengo que atrapar A un dragón En tu palacio Cuenca de dragón Fue construida Para albergar un dragón Como dice la leyenda Aunque nunca se me ha pasado Por la cabeza Demontrar el centro Fue el Jarl Oda Ojo Que más tarde Se convertiría En rey supremos Dicen que Quitó hasta sobreterlo En un único combate En la cima Del monte Ándra Que luego Lo trajo de vuelta A esa carrera El dragón Se llamaba El premio Que decora El salón Ritzal Era El 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 En que bando Estás En que bando Estás Si te refieres A la herna Estás en el bando De carrera No me cabe duda De que el general Tuyo Y sus amigos Inferiatos Te dirán Que les debo lealtad Y San Pedro Ulfric Capa de la tormenta Diría que le debo lealtad Al pueblo norte Ya que esto Puede que llegue el día El que me vea obligado A coger las armas ¿Por qué crees que Aneto No sé por qué No se escuchan Las voces Tío Debe de haber otra forma Su riesgo es demasiado grande Pero ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿Cómo supone su ruido? ¿Quién de los tipos? No sé nada de esa cosa Pero he oído que los barbaros Que se han convocado Eso me basta Vale, venga Joder Todos los ronricos Los representan Y alto ronca Se ha visto la nota Y alto ronca Es territorio Y los cuatro tristes En crisis Dispuesto a moderar Un consejo de mar Entonces La Ulfric Incluso Deciden que es Vale 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 Eh Un momento Pero aquí no era ¿No? Pero aquí no Ah sí Sí es por aquí No No es por aquí Sí, sí, sí Es por aquí Bueno pues Como podéis ver Hemos tenido una batalla Épica Vale, por aquí no es Me he perdido Qué raro Espero que os haya gustado La batalla Epiquísima Que ha habido Yo contra Alduin ¿No? Como podéis ver Alduin no es moco de pavo Y Me temo que Voy a cortar aquí Ya el capítulo este Y espero que os haya gustado Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y Cómo me gusta Por cierto Como podéis ver Está el salón Super hecho Mierda No quieren recogerlos Son unos guarros Y Bueno pues hasta el próximo capítulo Skyrim Y Adiós Hostia Qué guapa la fecha ¿Qué guapa la fecha?